Hola, muy buenas, soy Javier García de aquí de Murcia y me gustaría saber cuál es el motivo para tratar el calabacín con Prevan Plus. Gracias. Prevan Plus está registrado para el control de oidio y mosca blanca en calabacín y además de ser eficaz contra estos agentes, desde Ascienza hemos desarrollado otro ensayo de campo donde observamos muy buen control en basates. Tú decides Ascienza porque eres imparable.